¿Qué estamos haciendo en investigación en oncogel? Tenemos un abordaje multidisciplinar que desde la investigación más básica biológica hasta la investigación clínica, incluso en cuidados prelativos, aborda todo el espectro completo. ¿Y cuáles son campos ahora mismo? Claros. Por un lado, todo lo que es buscar la biología de los distintos tumores identificar determinadas dianas que pueden servir de punto de referencia para desarrollar fármacos nuevos, punto uno. Punto dos, buscar las combinaciones, es decir, buscar cómo podemos optimizar lo que desde la biología, desde la inmunoterapia, desde el uso de determinadas rutas de interacción entre los elementos que componen el tumor y entre las especialidades que están en torno al paciente de cáncer, pueden ponerse todas juntas para que podamos tratar con más éxito a un paciente concreto. Pero también no olvidemos que cuando se trabaja en la biología tenemos que traducirlo en fármacos, tenemos que traducirlo en distintos medicamentos que den opciones a pacientes y que den opciones a presentaciones concretas de la enfermedad tumoral. Por eso es muy importante evaluar en el contexto clínico, con ensayos clínicos controlados, con ensayos clínicos precoces y avanzados, lo mejor que podemos ofrecer. Pero no olvidemos también que tenemos que trabajar en el control de síntomas, no solo es tratar la enfermedad, es poder aportar beneficio, poder aportar control de síntomas, poder aportar calidad de vida y también en oncoger estamos comprometidos con la calidad de vida de nuestros pacientes e investigamos desde la biología hasta la calidad de vida, desde lo que puede aportar una molécula nueva a cómo podemos conseguir que un paciente, incluso en situaciones de fase final de la vida, tenga el mejor control desde el punto de vista de poder alcanzar el máximo beneficio con el máximo confort. Gracias por ver el video.